Soy Antoniela Brignoli, tengo 24 años, estudio la carrera de Abogacía y actualmente estoy cursando mis últimas materias. Empecé a correr un día que exploté con tantas preocupaciones y responsabilidades. Me sentí triste, dije necesito superar esto y esa fue la motivación que me llevó a empezar a entrenar, a empezar a pensar en mí, sentirme un poco mejor, mejorar mi salud física, mental, a liberarme de a poco. ¿Cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento? Mirá, aproximadamente entre una hora o una hora y media. Mucho tiene que ver también el tema de las ganas que tiene uno. Si tenés que elegir algún lugar específico donde te gustaría entrenar. Prefiero siempre árboles. ¿Solís estar acompañada cuando tenés que realizar este deporte? Muy pocas veces estoy acompañada. Me gusta de todas formas correr. Siempre es bueno tener a alguien al lado. ¿Qué sentís que lograste curar, sanar con esta disciplina? Un montón de cosas. Todo siempre fue canalizado en el entrenamiento. Por un lado la parte física. Me costó mucho el tema del exceso de peso, de no tener un buen hábito en la parte alimenticia. O sea, generar un complemento de la parte física, la parte emocional, psicológica y todo para poder lograr correr una carrera. Es un trabajo personal y muy grande. Me gustaría correr una maratón. Para eso tengo que cumplir otros objetivos independientemente del entrenamiento que es la parte académica. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste medalla? Fui en el Toffee Trail de este año. No fui con la intención de ganar nada. Cuando realmente llegué y veo el resultado, saco el ticket y veo que decía primero mi categoría. Yo no podía creer. Le preguntaba a mi amigo, che, ¿qué es esto? Porque realmente no lo podía creer. Yo tengo un entrenamiento individual porque no me gusta la competencia. Porque cuando siento que alguien está corriendo un poco más rápido para alcanzarme, no me gusta. Ya no lo disfruto. Es como que la carrera es contra mí misma. Yo tengo un entrenamiento individual. 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 Yo tengo un entrenamiento individual.